Hoy día, esta fecha debe ser muy importante para los que nos gusta el fútbol. Defensor Renca y Juventud Renca, ramas femeninas, nos han dado una lección de que esto solo es fútbol, nada más que eso. Y ojalá hubieran muchas personas mirando este encuentro deportivo y hubiesen podido darse cuenta de cuando sonó el silbato final, las personas fueron a saludarse, como corresponde. De pronto hemos tomado decisiones equivocadas, el género masculino, pero insisto en que durante este mes de competencia, mes y medio, ustedes nos han enseñado mucho y les queremos pedir que este próximo año nos sigan acompañando, nos sigan dando estas lecciones. Y por eso, antes que cualquier cosa, le quiero pedir a la gente de Juventud Renca que le dé un fuerte y caluroso aplauso a las muchachas de Defensor Renca por este partido, por esta competencia y por todo este sano espíritu. A don Nelson, nosotros lo conocemos durante muchos años en las canchas, también darles la gracia por esta pega que está haciendo, porque los guatemarillas es el sentido, jugar al fútbol, trascender de esa forma y no de otra. Así que invito a don Nelson a que reciba la copa y estas 30 medallas para sus jugadores. ¡Gracias! 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 Gracias.